Conocer un poco también el trabajo que se viene realizando en el tema de la Intendencia Municipal. Se vienen diversas actividades, recordemos también Todos Santos y bueno, ya se está realizando el control correspondiente. Y bueno, también como es de costumbre, cada fin de semana salen a realizar sobre todo los operativos de control en lo que vienen siendo bares y cantinas y también lo que vienen siendo centros comerciales de la ciudad de Cobija. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo se está realizando hasta el momento el avance de trabajo? Ojo, primeramente nos vamos a elegir con Reynaldo Valés, que está con nosotros siendo el Intendente Municipal. Buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Camila. En principio, agradecerles siempre por la cordial invitación a este prestigioso medio de comunicación para poder informar a nuestra población de todas las actividades que viene realizando la Intendencia Personal de la Guardia Municipal. Pero sí, apoyado siempre por las actividades de nuestra Policía Boliviana. Así es. Y bueno, Intendente, hay muchas actividades que se están realizando. También como Intendencia Municipal. Y queremos conocer sobre todo, tal vez, el resultado de los operativos de control que se ha realizado. Primeramente, en este fin de semana, hemos conocido, hemos visto también en las redes sociales, se ha realizado una clausura de un bar o cantina. ¿Cuál que nos puede dar a conocer, por favor? Sí, Camila. La verdad que, como todo fin de semana, nosotros tenemos una planificación, ¿no?, en diferentes actividades económicas. Primero, lo que son las ferias barriales, ¿no?, mercados y todo lo demás, donde siempre se hace el control respecto al precio de los productos de la caneta familiar, ¿no? Entonces, esto es lo que cada fin de semana hacemos, la feria frontera, el abasto, el mercado campesino, la feria Santa Clara de los domingos, el mercado que se tiene también ahí, que nos abastecemos los productos de los diferentes municipios de Coviza, ¿no? Bueno, ya en horas de la noche, lo que se hace son el operativo de control en actividades nocturnas. Aquí es donde estamos hablando de bares, cantinas, hipotecas, licorerías, pero también el consumo de bebidas alcohólicas en espacios y vía pública, ¿no? La verdad que esta semana ha sido bastante intenso, ¿no?, el trabajo que se ha tenido. Justamente nuestro director municipal de Seguridad Ciudadana personalmente ha estado también, nuestro nuevo comandante del batallón de la Guardia Municipal, también los clases y todo el personal de la Guardia, ¿no?, trabajó intensamente, bueno, el resultado de todo ello es que se procedieron a clausuras de locales nocturnas, ¿no?, entre cuatro, más o menos, esto por las infracciones, como la licencia de funcionamiento, en algunos casos por la higiene también, ¿no?, que presentaban en su momento. Bueno, la verdad también esta es parte del compromiso que se ha tenido, ¿no?, con los directivos del barrio San Juan, ¿no?, donde se han acordado los operativos de control, pero independientemente nosotros lo hacemos en función a una normativa nacional. Ahora, por el momento no tenemos un decreto municipal todavía, pero no, la ley 259 que es vigente, bueno, estamos trabajando en función a esto. Ha sido un total, entonces, cuatro lugares nocturnos que se ha realizado esta clausura, la intendente, se me está mencionando, por falta de licencia de funcionamiento, también por, tal vez, incumplir las normas sanitarias. Sí, 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 justamente. Entonces, es importante, tal vez, hacer la concienciación a toda la población en general, o tal vez que tenga este tipo de lugares, ¿no?, poder hacer un poco más la higiene, y más por ese tema de, tal vez, que estamos un poco recuperando el tema de la pandemia, ¿entendente?, eso también tomar muy en cuenta que tal vez se está un poco dejando al descuido también. Sí, la verdad es que nosotros ya hemos indicado, ¿no?, de que hay esa sensación de que el descuido, ¿no?, porque la verdad que ya hasta ahora no hay un informe epidemiológico que diga lo contrario, ¿no?, porque las medidas de bioseguridad continúan, ¿no?, esto se sigue controlando, nosotros seguimos haciendo los operativos de control, pero es preocupante, sí, porque la verdad que tanto en ferias, mercados, peor en actividades económicas o nocturnas, ¿no?, ya hay esa sensación de que se está olvidando este hábito, ¿no?, de las medidas de uso de bioseguridad, ¿no?, pero nosotros quisiéramos recomendar a través de este prestigioso medio de comunicación, ¿no?, a esta actividad principalmente lo que son actividades nocturnas, que tengan mucho cuidado, porque hay que cumplir con la normativa, ¿no?, porque de eso se trata, porque el que va a cumplir, ¿no?, yo creo que nunca va a tener problemas, siempre va a estar extenso de toda infracción, de toda notificación, ¿no?, entonces eso es muy importante, pero también, Camila, lo que nosotros diariamente hacemos son los controles, por ejemplo, en tiendas de barrio, donde permanentemente se está procediendo a recomiso de productos que están con fecha de vencimiento, y esto también es otra preocupación, porque la verdad que esto es muy preocupante, porque la verdad que esto es exponer a la población, a la ciudadanía, ¿no?, en el tema de la salud, porque... Y había quejas también, intendente, del tema de que eso mencionó usted, tiendas periféricas, tal vez, de los barrios de la ciudad de Covija, donde también hay un poco ese tipo de quejas, preocupación, por el tema de que hay ese tipo de incremento en la canasta familiar. En un lugar hay un precio estable, el otro lado está un poco elevado, y el otro lado más elevado, entonces eso también un poco genera molestias de los vecinos. No, eso es cierto, eso es cierto, la verdad que nosotros lo que siempre hemos... Y entre ellos también está el tema de vencimiento, ¿no?, de los productos. Sí, sí, la verdad que esto es muy preocupante, lo que sí es que siempre hemos manifestado que si en el abasto del mercado central, un kilo de tomate, por ejemplo, ¿no?, cuesta siete, lo máximo que podría costar en un barrio alejadito podría ser ocho, ¿no?, porque la verdad que antes sí decían por el tema del transporte, pero sabemos bien que tanto importadoras, distribuidoras o los proveedores ya les llevan a la puerta directamente en la hacienda de barrio, ¿no? La verdad, esto ya estamos haciendo nosotros otra forma de trabajo, estamos coordinando con los presidentes de barrio, ¿no?, de esa manera, porque la verdad que lo que nosotros tenemos son precios diferenciales, no podemos imponer precios como intendencia de guardia municipal, pero sí tenemos normativas y tenemos leyes nacionales que nosotros podemos regular en función a la lista de precios, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces les decía que ese es el trabajo cotidiano que nosotros diariamente vivimos, pero este tema de la exposición de los productos con fechas de vencimiento es muy preocupante y más aún todavía cuando se hace la intervención con todos los decomisos, se molesta el proveedor, ¿no?, que no debería ser así porque la verdad la misma normativa obliga, exige al proveedor de que diariamente, permanentemente, tiene que estar verificando el producto posible. Esto es muy grave, ¿no?, exponer y vender un producto así como fecha de vencimiento. Así es. Y, gente, ya para poder un poco cerrar este tipo de tema de los controles que se realizan tanto en centros comerciales, lugares nocturnos, se había realizado una clausura de un bar, si no me equivoco, y se volvió a realizar la reapertura. Entonces, es un poquito para poder aclarar a través de la población qué situación ha presentado. Sí, la verdad que esto, esto, hay una clausura, es una clausura indefinida, ¿no?, que la misma normativa dice que tiene que ser 10 días continuos, ¿no? Esto justamente ya tiene su observación, esto va a tener su consecuencia, porque esto, la reincidencia de esto viene a ser una clausura definitiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a informar a la dirección política también para ver esta situación, porque no es eso, ¿no?, porque se tiene que cumplir, por eso es que tenemos normativas tanto municipales como nacionales, ¿no?, porque entonces no tendría sentido, porque se tiene que cumplir, así o así. Muy bien. Ahora sí, Intendente, ya estamos prácticamente ya para culminar el mes de octubre, y bueno, bien, ya toda la población tiene entendido el tema de que se acerca una fecha muy importante, este primero de noviembre, el Día de Todos Santos. Entonces, como Intendencia Municipal, bien tenemos el conocimiento de que de costumbre se realiza, ¿no?, el tema del tipo de ventas, lo que viene siendo fuera del cementerio general. Entonces, es importante porque vemos sectores gastronómicos también, y se va a realizar tal vez este control respectivo, o las personas también que están un poco el tema interesadas, tal vez poder un poco abrir su negocio, cuáles son los requisitos. Esto es muy importante, tal vez como Intendencia, que nos dé a conocer, por favor. Sí, es una actividad que se nos aproxima, ya estamos a pocos días, ¿no? Lo primero que hacemos con nuestra población es que nosotros ya tenemos una planificación para la festividad de la Iglesia de Todos Santos, Día de los Defuntos, ¿no? Primero vamos a hacer los operativos de control de empanadería. Si bien quizá la tradición, la costumbre no es total, pero sí hay algunas familias, algunas personas que se acostumbran, ¿no? Entonces, vamos a hacer los operativos de control de empanadería, los que están referidos a la licencia de funcionamiento, el panel sanitario, la higiene, la implementaria, las medidas de inseguridad. Tenemos 38 empanaderías en nuestro municipio de Córdoba, legalmente registrados, ¿no? Si bien no vamos a llegar a todos, pero por lo menos a la mayoría, porque estamos haciendo diferentes fechas, ¿no? Esto no es programada, esto siempre es de un momento a otro, ¿no? Lo que sí es que siempre, porque no debemos olvidar, Camila, que uno de los principales principios y objetivos que tiene la Intendencia de Guardia Municipal es precauterar la salud de nuestra población, ¿no? Bueno, seguidamente nosotros para las actividades ya directamente lo que son las actividades de Todos Santos, tenemos una normativa municipal, ¿no? Es la 218-13, donde prácticamente están mediante esta normativa nosotros vamos a asegurar todas las actividades, porque está desde el 1, 2 y 3 de noviembre, como está establecida, ¿no? Esta normativa precisamente tiene restricciones, como por ejemplo el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en el cementerio general, ¿no? Durante todos estos días. Luego tenemos también la sectorización, la parte, lo que es la parte exterior del cementerio general, donde siempre han estado asentados, la venta de alimentos como comida y algunos productos que son tradicionales por Todos Santos, ¿no? También en esta parte tenemos el apoyo de nuestra Policía Boliviana, de la Unidad Operativa de Tránsito, donde se van a visitar paradas, cierres de algunas calles, algunas avenidas, todo esto con la finalidad también de garantizar, ¿no? La seguridad a toda la familia que va, que se va seguramente a aproximar al cementerio general para visitar a usted querido durante todos estos días. Muy bien, Intendente. Y bueno, vamos a poner entre paréntesis, porque esto tenemos que conocer mayor profundidad. Vamos a esperarlo a tener en otra oportunidad, ¿le parece? Muy bien, estaremos presente. Agradecemos su visita. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma entonces agradecemos su visita del Intendente Municipal, esperamos entonces en la próxima oportunidad, y de esta forma nosotros hacemos una pequeña pausa.